¿Qué es la necesidad de los jóvenes para la preparación para el futuro? No vamos a limitar solamente que va a haber un 35% de trabajos que todavía no existen, sino que la propia sociedad está cambiando de manera tal que los viejos conceptos, las viejas formas de interacción social, económica, política, están cambiando. Entonces ya no podemos limitarnos como escuela a formar trabajadores, sino a formar ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la educación viene atrasada en el sentido de la innovación, es decir, del cambio, la adecuación a los tiempos. Se dice siempre que estamos con un esquema educativo del siglo XIX, formado por docentes del siglo XX, enseñando a alumnos del siglo XXI. Y más o menos es así, porque venimos con el mismo esquema organizativo de la educación del siglo XIV, XV. Entonces eso se viene replicando y hemos equivocado muchas veces en la búsqueda de un milagro educativo. Como es tan fácil ver que la tecnología avanza de manera tal que parece que una nueva máquina mejora todo, parece que en la educación también tendría que venir una nueva tecnología para producir ese milagro educativo. Y la verdad es que la tecnología por sí sola no cambia los aprendizajes, no mejora la educación y hemos tenido prueba de eso. Entonces la manera es sí, no dejar eso afuera, pero sí complementar, porque la innovación en la educación, la innovación cuando uno trata de programar y pensar los diferentes escenarios que pueden tener a futuro, 10, 15, 20 años, es como un juego de hacer cosas diferentes al mismo tiempo, pero a distinta velocidad. Entonces no podés pensar en innovación si no pensás, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos físicos. Si querés innovar no podés seguir con el mismo esquema de aula, todos sentados mirando hacia adelante, a una persona que es el único emisor del conocimiento. No podés pensar en innovación si no haces cambios normativos, que por ejemplo flexibilicen la currícula, flexibilicen los horarios, flexibilicen la organización interna del establecimiento. No podés hacer innovación si no tenés conectividad a internet, si no tenés un adecuado programa, si no tenés una buena formación docente, para que los docentes que sí saben, porque vienen formados, se actualicen y puedan adecuar esas herramientas que tienen al proyecto educativo. Entonces todo eso conforma la idea de una innovación educativa. Es decir, una acción que tiene como, yo hablo siempre de la metáfora de la mancha de aceite, es una mancha de aceite que se va extendiendo y va llegando a diferentes lugares con mayor o menor amplitud y va ocupando espacios. Y esa es la manera de trabajar. Nosotros acá estamos intentando hacer eso en la provincia desde hace mucho tiempo y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Bueno, una primera etapa, como usted lo decía, no es solamente la tecnología. Una primera etapa fue un poco lo que fue el acercamiento a millones de chicos de computadoras a través del programa Conectar Igualdad, que en la provincia de Misiones fue complementado para chicos de la primaria también con un programa provincial. Pero no alcanza solo con las computadoras. Conectar Igualdad fue un gran paso, un gran paso de conectividad, de democratización e inclusión y realmente en Misiones fue una de las jurisdicciones en las que mejor se trabajó y realmente produjo un gran impacto. Y ese impacto lo tenemos que enriquecer con el uso que produzca más resultados, profundizar ese camino, porque ya la computadora es como un elemento más, un lápiz más para los alumnos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si generamos una gran expectativa con que ahora vamos a tener computadoras y vamos a mejorar y no hacemos nada, también caemos en el error de generar grandes expectativas y después grandes frustraciones, porque cuando vos planteas que de esta manera, de un año para otro, las cosas van a mejorar y no mejoran, evidentemente nos desilusionamos y decimos que no se puede hacer nada. Y no es así, no es que no se puede hacer nada, se puede hacer mucho y ese mucho que se puede hacer depende mucho de las personas que estén a cargo, del docente comprometido, que en Misiones tenemos muchos y que lo están demostrando, en la innovación y es lo que se está produciendo, este pequeño milagro que estamos viendo en la mejora de los aprendizajes en base a este trabajo de muchos años que se hace en la provincia. En la provincia se viene aplicando también, empezó a aplicarse como una cuestión de, usted me dirá un año, año y medio, este sistema nuevo, el Flipped Learning, ¿es así? Sí, nos cuesta a los dos, creo decirlo en inglés, se le dice aula invertida, aula inversa, cuénteme y recuerde a la gente de qué se trata y en dónde se está aplicando esto. Bien, bueno, justamente el Flipped Learning o el aula inversa, la aula invertida, es un modelo de enseñanza que invierte el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera tal que lo que tradicionalmente se hacía en el aula, que es la instrucción directa, es decir, la explicación del profesor de un tema nuevo, se hace previamente mediante la producción de un video específico. ¿El docente prepara el video? El docente, en general, nosotros trabajamos para que el docente lo prepare, puede el docente prepararlo él propio, puede hacer un video curando otros videos, copiando otros videos, incluso hablando con su propia computadora, grabándola, hay un montón de herramientas. Y después, lo interesante de esto es que al invertir esto y sacar ese tiempo que el docente dedicaba a la instrucción directa, simplemente a la transmisión de la información, tiene más tiempo de aula, más tiempo de calidad con sus alumnos. Entonces, nosotros dividimos en dos espacios. Para las preguntas y respuestas, para el debate. Exactamente, y para la resolución de problemas, para las dudas que puedan tener, para la profundización del aprendizaje, nosotros dividimos en dos, espacio individual y espacio grupal. El espacio individual es el previo al espacio grupal que es en el aula, normalmente. El espacio individual puede ser en el aula a veces, si no hay computadoras en sus casas, pero se suele hacer antes. Y lo bueno es que el tiempo que se produce es tiempo de mayor calidad. Porque en el momento en que el estudiante necesita el apoyo del docente es cuando no entiende el tema. Claro. Y en la escuela tradicional eso pasa cuando se va a su casa y que termina preguntándonos a los padres. Muchas veces el chico, por vergüenza o porque es tímido, no pregunta. Exactamente. Y en este caso, si mañana voy a tener una clase sobre la vida de San Martín, ya mi docente me envió el video, lo puedo ver esta tarde. Lo puedo ver esta tarde, una vez, dos veces, tres veces, hasta que lo entienda. Y además el video no es como mirar un episodio de los Simpsons, digamos. Claro. Sino que tiene una guía en la cual van anotando sus dudas o lo que puedan después preguntarle al docente, el mismo docente le va haciendo... Y que lo puedo ver 20 veces si quisiera. Lo puedo ver. Hasta entenderlo. Lo bueno de eso es que también respeta los diferentes ritmos de aprendizaje. Es decir, los chicos que tienen mayor velocidad, digamos, lo aprenden en una vez. Y hay chicos que les cuesta. Tienen, una de las cosas que siempre nos dicen, que les encanta poder pausar y rebobinar a su docente. Entonces, lo vuelven a escuchar, las veces hasta que lo entiendan. Y después... También esto, Miguel, obliga a que el chico en su casa le dedique más tiempo a la parte educativa, digamos. Estamos notando buenas repercusiones también por, no solo la implicación del estudiante, sino también de sus familias. Porque el padre también, los padres pueden ver qué es lo que está aprendiendo su hijo en la escuela y lo pueden ayudar mucho más. Y esto es un modelo que permite que los chicos... Normalmente en el aula, obviamente, hay una gran variedad de posibilidades de aprendizaje. Están los que siguen el ritmo, los que se quedan atrás, los que se olvidan, los que son mucho más rápidos y se aburren. Entonces, esto le permite al que tiene una gran facilidad darle más y tenerlo más ocupado. Al que le cuesta seguirlo a su ritmo y que también siga a sus compañeros. Y a los otros que sigan el ritmo que cada uno pueda. Entonces, de esta manera, se produce una dinámica diferente en el aula. Que incluso hasta disminuye las posibilidades de conflicto. Porque al no haber tiempos muertos, al no haber personas desconectadas con el aprendizaje, no hay esa posibilidad de molestar al compañero. Bueno, y hasta sirve para aquel que se encuentra sin poder ir por una enfermedad o lo que sea, de seguir recibiendo la información en su casa. Bueno, y también lo que hemos visto que ha generado lo que se denomina, en teoría, el aprendizaje peer-to-peer, el aprendizaje entre pares. Ha pasado que hay chicos que han grabado, por ejemplo, en la EP3 de Obera, videos de sus conocimientos de una materia para que sus compañeros que rendían materias previas, pudieran estudiar. Y los mismos nos explicaban que lo hacían... O sea, los propios alumnos haciendo tutoriales para sus compañeros. Exactamente. Explicándoselo, diciendo, con sus palabras, ellos mismos decían, porque nos entienden más a nosotros por ahí que a los propios docentes. Entonces, ese cambio de la dinámica de aprendizaje ha generado mucho interés y mucho compromiso de los chicos. Y ha elegido educación en misiones determinadas instituciones donde esto se empiece a dar o es libre y lo pueden aplicar en cualquier institución. Nosotros empezamos con escuelas técnicas en el año 2015. Fuimos generando, fuimos generando un gran trabajo de formación docente. Hicimos muchos ateneos didácticos de formación en toda la provincia, cerca de 45 hasta ahora. Ahora, justamente, nuestro equipo está en San Pedro y en San Vicente en este momento. Acompañando a los docentes, presentándoles el modelo, mostrándoles las herramientas y mostrándoles las ventajas que pueda tener esta aplicación. Y dándoles la posibilidad de que nos acompañe. ¿Hay una aplicación para esto? Está la plataforma Wacurari, justamente, plataforma que es wacurari.misiones.gov.ar donde cada escuela tiene su plataforma con todos sus videos, sus clases, los docentes y los alumnos y trabajan desde ahí. Estamos trabajando con muchas escuelas técnicas y ya empezamos, a partir del año pasado, a trabajar con escuelas no técnicas que se están sumando. Y está abierto a todos, obviamente. Todas las que quieran pueden sumarse. Todas las que quieran, porque justamente es un... Lo bueno es que esto es una herramienta más que permite la innovación educativa. ¿Y a qué me refería cuando hablamos de mejorar el tiempo de clase? Porque después, al tener mayor tiempo, el docente puede trabajar, hacer aprendizaje por proyecto, puede trabajar interdisciplinariamente, puede trabajar, por ejemplo, hacer gamificación o tratar de introducir elementos del juego para mantener la actividad, otro dinamismo, seminarios socráticos. Es decir, hay diferentes formas de metodología activa de aprendizaje que el flip learning, al darle mayor tiempo, permite que se pueda aplicar eso. Bueno, complementado eso con el trabajo de Marandú, que va llevando conectividad a la provincia, se puede aprovechar de mejor manera. Exactamente. Estamos trabajando muy bien con Marandú, estamos trabajando muy bien también con el proyecto de la escuela de robótica, que es absolutamente complementario con el nuestro. De hecho, están los dos equipos trabajando en los Ateneos en este momento. Entonces, porque vemos que, como te decía, en la provincia, viendo en perspectiva lo que se ha hecho como política pública, uno viendo también otros lugares que se están trabajando, acá en estos últimos años se fue pensando la educación con un pensamiento estratégico. Entonces, con ese pensamiento estratégico, diciendo, bueno, la economía del conocimiento es el diferencial. En este momento, digamos, la educación ya pasa por ser no solamente, digamos, la diferencia entre el fracaso o el éxito, digamos, entre comillas, de una persona, sino también de una sociedad y de un país. Entonces, en una provincia como la nuestra, que tenemos la provincia más joven del país, 40% de población menor de 18 años, que el Estado provincial tenga ese compromiso con la educación es muy importante porque ha permitido tener el apoyo político y el mantenimiento de estas líneas de trabajo. Entonces, de esta manera nosotros estamos confluyendo con proyectos que se han iniciado en diferentes momentos y es como que estamos madurando en una gestión completa en este momento, que es un poco lo que hablábamos antes. Sí, una especie de secundaria del futuro que va a empezar a trabajar este año. Bueno, este es un proyecto que fue inspirado por el presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Rovira, que tuvimos una reunión el año pasado, y a él le pareció interesante poder plasmar en una institución educativa todo lo que se había hecho de innovación educativa en la provincia. En una para empezar, ¿no es cierto? Obviamente, el proyecto es una escuela que va a empezar a funcionar ahora el 11 de marzo, una escuela secundaria, escuelas de innovación, que va a ser un modelo de innovación educativa replicable y escalable a todas las escuelas secundarias de la provincia. Y este modelo va a contar con todos los elementos de innovación educativa de la provincia. El flip learning, lo que tenga que ver con robótica y programación, es decir, la escuela de robótica, y lo que tenga que ver también con educación emocional. Nosotros tenemos una ley de educación emocional que implica establecer, digamos, la inclusión de la educación emocional de manera transversal. ¿Qué es la educación emocional? ¿Recuerda el ejemplo? La educación emocional... Son todos conceptos nuevos. Sí, gestionar las emociones. Justamente, una de las preparaciones para el futuro no va a ser una educación memorística. Nosotros ya no necesitamos saber de memoria. Nosotros lo que necesitamos es gestionarnos como personas en una sociedad, trabajar en una persona en una sociedad. Es decir, la educación del futuro se plantea como las cuatro C. La creatividad, la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico. Son las competencias del futuro. Yo agregaría una C más, que sería el autoconocimiento. Que tiene que ver con que uno sepa quién es. Porque también eso tiene que ver con que la sociedad en este momento nos bombardea con contenidos, con informaciones, con fake news y con algoritmos que nos manejan nuestros deseos hasta el momento que no sabemos si realmente lo que elegimos es lo que queremos nosotros elegir o lo que el algoritmo quiere que elijamos nosotros de acuerdo a nuestro historial de búsquedas o de recorrida. Entonces, eso lo único que te puede dar una salida a ese autoconocimiento es la educación. Entonces, las emociones tienen que ver con el manejo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Es fundamental que la educación tenga claramente establecido que el espacio de un establecimiento educativo es un espacio de diálogo, un espacio de respeto, un espacio de concordia, un espacio donde tenga la sociedad, es el único espacio donde la sociedad se puede encontrar y limar o conocer y respetar y solidarizarse con el otro. Entonces, es muy importante que eso también esté con un marco legal porque nos permite a nosotros decir que esto no es una locura de alguien, sino que es realmente una política pública. ¿Dónde va a funcionar esta nueva escuela? En principio va a estar en el ex edificio de la escuela de la P34, que es la que pasó a ITEMB. Y el edificio nuevo se planea construir cerca del Parque Adán, ahí sobre la costanera. Está bien. Este año arranca con lo de primero. Primero y segundo año. Primero y segundo. Sí, sí. Estamos empezando la inscripción. Esta semana se va a dar todos los datos. Pero justamente lo que queremos en esa escuela es que va a cambiar. Vamos a tener una jornada en vez de cuatro horas y seis horas. Vamos a trabajar con el marco de la Ley de Educación Disruptiva, que también es una ley que hay solamente en nuestra provincia y que nos permite planificar todos estos ámbitos nuevos. Los ambientes de aprendizaje van a ser diferentes porque estamos pensando en ambientes que permitan tanto la lectura silenciosa como el diálogo de dos, como la pequeña reunión, como el trabajo colaborativo más amplio. Ya no va a ser la típica aula de todos mirando para el frente, pizarrón y docente. No, exactamente no. Van a ser ámbitos, digamos, entornos de aprendizaje dinámicos, configurables de diferentes maneras, de acuerdo a lo que se esté dando y con una gran, digamos, centralidad en el aprendizaje de los alumnos. Es decir, vamos a tratar de que sea una escuela donde los chicos no se quieran ir. Para arrancar, después se puede extender eso. Por supuesto, esa es la idea. Guardo el manual Capeluz y el Santillana, no los voy a usar. No, 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 los manuales son lindos, hay que seguir leyéndolos. Lo que pasa es que nos tienen que servir en el camino. Tenemos que pensar que el futuro es un desafío que todavía nosotros no sabemos que hay. Nosotros venimos acostumbrados a la era de la certeza. Es decir, la escuela nos sometía a la certeza del manual Capeluz, de todo el conocimiento dentro de esta caja. Bueno, esa caja se abrió. Ya la escuela ahora es como un tapiz en el cual el conocimiento no está dentro del tapiz, sino está en todo el tapiz y el marco de afuera. Entonces, en esta era de la complejidad, en este escenario de complejidad, la escuela no puede seguir diciendo lo más simple o lo más sencillo y no puede solamente decir esta es la certeza. Tenemos que prepararnos para la incertidumbre. Entonces, esa complejidad nos obliga a nosotros como educadores, como responsables de una política pública, a generar nuevas estrategias de aprendizaje para que nuestros estudiantes, que hoy empiezan Jardín de Infantes, para que te den una idea, dentro de 18 años van a salir a la vida, digamos, del sistema educativo. No sabemos qué pasa dentro de 18 años. Se dice que por la ley de Moore, en el año 2024, ya una computadora va a tener la misma capacidad de gestión y de trabajo que un cerebro humano. 2024, dentro de 6 años. Por lo tanto, ya lo memorístico tenemos que dejar de enseñar. Tenemos que enseñar otras estrategias. Pero como no las sabemos, tenemos que ir creando, como las que estamos haciendo, los nuevos escenarios.